El nuevo año académico 2022-2023 ya ha comenzado en la Escuela Municipal de Música y Danza de los Palacios con más de 300 alumnos matriculados, cifra que podría incrementarse en fechas próximas al disponer el centro de plazas libres en algunas especialidades. En este sentido, las personas que estén interesadas en matricularse en la escuela deben pasarse por la Casa de la Cultura en horario de mañana y tarde de lunes a viernes. De momento se han realizado casi 400 matriculaciones, siendo las más demandadas las de piano, guitarra, percusión y danza. En cuanto a las asignaturas complementarias, con más número de alumnos, son las de lenguaje musical y colectivas de instrumentales. En cuanto a la oferta educativa para este nuevo curso académico que acaba de comenzar son Música y Movimiento para alumnos de entre 4 y 7 años, donde empezarán a relacionarse con la música jugando, moviéndose, bailando o escuchando. Por su parte, las enseñanzas complementarias, donde se impartirá lenguaje musical y práctica instrumental con instrumentos como clarinete, flauta de pico, flauta travesera, saxofón, viento metal, percusión, piano o guitarra, estará dirigida a alumnos a partir de 8 años. También desde 8 años serán los alumnos de clases de danza, música y movimiento, donde se desarrollará la sensibilidad motriz y musical a través de la danza. La escuela también ofrecerá clases de expresión vocal y corporal y escénica. ¡Gracias! ¡Gracias!